A continuación descubre con nosotros la tradición y magia del Día de Muertos en México, el museo dedicado a José Guadalupe Posada y su Catrina y las experiencias que en Halloween te robarán el aliento, guías, bitácora y todo lo que debes saber para aprovechar al máximo tu tiempo libre. ¡Arrancamos! ¡Déjate llevar! Rastreando ubicación Analizando preferencias Combinando información Personalizando experiencias ¡Déjate llevar! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. La verdad, nosotros contentos y emocionados. Mi nombre es Lalo Díaz de León. Este es un nuevo episodio de Destino Libre y estamos en verdad extasiados porque estamos en el centro de la República, en la ciudad de Aguascalientes. Estamos ubicados en uno de los barrios más antiguos de la ciudad, el barrio del Encino. Estamos en una construcción que data en el año 1850 y quiero decirte que esta construcción, en el año de 1972, fue dedicada completamente a un gran artista hidrocálido. Por supuesto, José Guadalupe Posada, el creador de La Catrina. Aquí está toda su experiencia, toda su vivencia, todas sus obras, así es que las vamos a checar. En este momento nos encontramos en Café Posada, que es el café que es parte de este museo, por supuesto. Hay excelentes obras de arte, muy buenas artesanías para que vengan a checarlo. Y pues nada, quiero decirte que en este programa nos vamos a dedicar absolutamente a hacer una comparación entre el Día de Muertos y esas coincidencias que hay con Halloween. Así es que quédate con nosotros. Si quieres saber más de esto, checa la siguiente información. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las diferencias de la celebración del Día de Muertos y el Halloween? La primera es una fiesta mexicana que tiene su origen en la época prehispánica, en la que se le rendía culto a los dioses del Mictlán o Lugar de los Muertos, y se celebra el 1 y 2 de noviembre. Mientras que el segundo se celebra la noche del 31 de octubre y tiene sus raíces en el antiguo festival pagano de origen celta y que coincide con el solsticio de otoño. La palabra Halloween deriva de la contracción de All Hallows Eve, o Víspera de Todos los Muertos, y según la tradición se creía que en esta época del año los muertos podían caminar entre los vivos. Algo similar a nuestra tradición del Día de Muertos, donde, según la creencia, los espíritus vuelven para estar entre los vivos y visitar a sus familias. De ahí que los altares de muertos, decorados con flores de cempasúchil, papel picado, veladoras y comida, resulten un homenaje y ofrenda para nuestros difuntos. El famoso dulce o truco del Halloween proviene de que la gente iba de casa en casa pidiendo pequeños pasteles a cambio de una oración. Y las calabazas talladas se convirtieron en su símbolo porque la gente las usaba como linternas. En México, el símbolo de nuestra fiesta es la famosa calaverita, cuya imagen más representativa, por supuesto, es la catrina de posada. Y la comida típica de esas festividades son el pan de muerto y las calaveras de azúcar. Mientras que en el Halloween son las recetas de pasteles, galletas y dulces hechos de calabaza. Como podrás ver, ambas tienen una importante conexión con la muerte, y aunque en diferentes contextos sus similitudes y símbolos los han convertido en celebraciones de talla internacional. Pero dime, ¿a ti cuál te gusta más? En el corazón del barrio de Triana, junto al Templo del Señor del Encino, se aloja el museo dedicado al grabador mexicano José Guadalupe Posada. Posada es el creador de uno de los símbolos más representativos del Día de Muertos en México, la catrina. El origen de la catrina se remonta a 1912, y fue creada con el fin de burlarse de las clases sociales de la época. Sin embargo, su nombre original es la Calavera Garbancera, y fue hasta que Diego Rivera la inmortalizó en su mural Sueño de una tarde dominical en la Alamera Central, que adquirió el nombre con el que hoy la conocemos. El interior del museo se compone de dos salas, la primera con una exposición permanente de la obra de Posada, donde podrás admirar grabados originales, de producciones en papel, fotografías y recortes periodísticos de la época revolucionaria. La segunda es una sala dedicada a exposiciones temporales, en la que destaca la enorme prensa en la que acostumbraba trabajar el ilustre grabador. Aprovecha tu próxima visita a la ciudad de Aguascalientes, y conoce el Museo José Guadalupe Posada de miércoles a domingo, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Sabías que la celebración de Día de Muertos está considerada como patrimonio inmaterial de la humanidad desde el año 2008? Es una de las celebraciones más importantes en México. Y bueno, si tú quieres vivir una de estas experiencias en cualquier parte de México, aquí tenemos las mejores opciones. Checa esto. El primer destino que no te puedes perder es Janitzio, en Michoacán. Considerado como el pueblo mágico más emblemático para pasar el Día de Muertos en México. En esta isla, ubicado en medio del lago de Janitzio, se vive el tradicional desfile de canoas con redes mariposa, iluminados con veladoras, mientras la gente canta y reza al mismo tiempo. La procesión continúa a través de construcciones de piedra y adobe, y a lo largo del camino puedes ver tiendas de artesanías, restaurantes, que ofrecen platillos típicos de la región, como uchepos y corundas. ¡Delicioso! Al final, en el panteón, los familiares montan una ofrenda alrededor de la tumba de sus antepasados y celebran su visita con mucha felicidad. Oaxaca es otro destino en el que se vive esta celebración, sin duda, de manera extraordinaria. Ahí, se celebra con comparsas que recorren las calles basados en las creencias que las almas del purgatorio son las que vagan por las calles sin rumbo fijo. La gente se disfraza de diablo, catrinas o calacas, y en medio de toda la tradición mexicana. Y por supuesto, no podemos dejar fuera Aguascalientes, sede del Festival de Calaveras, y de esto te da más información el pequeño mono. El Día de Muertos es irónicamente una de las festividades más vivas y entrañables de México. De gran tradición a lo largo y ancho del país, y Aguascalientes, por supuesto, no podía ser la excepción. Cada vez estamos más cerca de la fecha, y en el marco de esta tradicional celebración, se va a llevar a cabo el Festival Cultural de Calaveras 2021, que va a suceder del 29 de octubre al 2 de noviembre. En esta edición, se va a rendir homenaje al Cine de Oro Mexicano, con actividades para toda la familia, de las cuales aproximadamente el 80% va a ser gratuito. La sede será el Centro Histórico de la Capital, y ahí podrás encontrar pabellones comerciales, gastronómicos y muchas cosas más. Agenda tu visita y disfruta de las actividades infantiles, obras de teatro y obviamente el tradicional desfile de calaveras, con carros alegóricos y comparsas que vestirán de fiesta las principales calles de la ciudad. Disfruta de espectáculos con artistas como San Pascualito Rey, Caloncho, Roja en tu idioma, y déjate llevar a una experiencia de altares vivientes, exposiciones, artesanías, y por supuesto, el infaltable pan de muerto. Vive Aguascalientes, vive su Festival de Calaveras. Si lo que buscas es celebrar el Día de Muertos cerca de la Ciudad de México, definitivamente tienes que ir a Misquic. A una hora más o menos de Xochimilco, Misquic es uno de los lugares más tradicionales para celebrar. Ahí se realiza la tradicional alumbrada, en la que se apagan todas las luces y solo los sirios del panteón quedan alumbrando toda la noche, acompañada de música regional, de mariachis o música tradicional, y el gran concurso de calaveras de cartón. La verdad, es un espectáculo que no te puedes perder. Arrancamos la bitácora desde Oaxaca, donde podrás transportar mente, cuerpo y alma a la tierra de los muertos Festival Experience. Únete a una celebración como ninguna otra que te presentará lo mejor de la música y el arte del 29 de octubre al 1 de noviembre. Si eres fan del terror y las artes ocultas, no te puedes perder el Festival Maldito de la Jusco en la Ciudad de México. Este sábado 30 y domingo 31 de octubre podrás acercarte a lo más aterrador del cine, las series y los libros, en un espectáculo macabro que pondrá a prueba tus emociones. Y por supuesto, no podemos dejar de recomendarte el desfile del Día de Muertos de la Ciudad de México, en donde las calaveras, el Mictlán y la fiesta cubrirán más de 12 kilómetros en el Paseo de la Reforma el próximo domingo 31. Del 4 al 6 de noviembre, vuelve el Festival Hipnosis en Quarry Studios de la Ciudad de México. Y el viernes 5, el Teatro Morelos de Toluca se llenará con los más grandes éxitos de la agrupación argentina, los auténticos decadentes, en punto de las 21 horas. Hasta aquí la bitácora de Destino Libre. Yo soy Carmen Flores y te espero con más en el próximo episodio. Llegamos a la recta final de Destino Libre, no sin antes darte las recomendaciones. Pues ahí les voy mi recomendación, que es para los que visiten Aguascalientes y su festival de las calaveras. Se trata del espectáculo teatral Mitos y Leyendas, que la verdad está padrísimo, tiene una calidad increíble, súper original la puesta en escena, unos actorazos y obviamente preservan la cultura con el tema del Día de Muertos. Y cumplen su 20 aniversario con una edición titulada Un Viaje sin Retorno. Y la sede es el Panteón de la Cruz. Así que te lo súper recomiendo, checa las redes sociales y ahí vas a ver toda la información, ¿vale? Chivalva Festival regresa este 6 de noviembre para festejar de manera icónica el Día de Muertos. Disfruta de un Grand Line Up con artistas emergentes de la música electrónica, rodeado obviamente de esculturas, de ofrendas y de baile. Mucho baile. Puedes encontrar tus boletos en boletia.com y recuerda que también van a tener un área de camping en la que te podrás quedar. Vive la experiencia, escucha la magia y disfruta de Chivalva 2021. ¿Qué tal amigos? Pues ahora mi recomendación es que vengan a Six Flags México. Definitivamente se lo van a pasar muy bien en el Festival del Terror hasta el 15 de noviembre. Así es que ya saben, todas las atracciones, todas las casas del terror que quieran para que griten y griten y griten a gusto. Y bien, lamentablemente ya terminamos este episodio de Destino Libre. Queremos agradecer las atenciones al Museo José Guadalupe Posada por recibirnos. Muchísimas gracias. Gracias también a Café Posada que por cierto los espera de las 12 del mediodía a las 11 de la noche todos los días para que vengan a probar su rico café, para que vengan a checar todas las artesanías y todo lo que venden, por supuesto. Y bueno, también queremos invitarte a que cheques todos los nuevos contenidos que tenemos en IGTV, nuevas colaboraciones, cosas que te van a gustar mucho. Así es que ahora sí, ya sabes qué hacer y a dónde ir. Déjate llevar. Déjate llevar. Destino Libre Destino Libre es una producción de Mico Estudio.